Cuando no queremos salir de casa, vemos películas en la videocaseta. ¿Y dónde compraste todo? Que no los compré. Jorge y yo juntamos nuestros pilones y así el fin de semana es más divertido. Tú también, junta tus pilones. ¡Gracias por ver el video! Usted y su familia pueden aprender inglés. De venta en su puesto de revistas o tienda de autoservicio favoritos o acuda a su videocentro o videovisión más cercano. Para mayores informes, llame al 709-8486. Este domingo, desde la Monumental de Monterrey, la energía llega a su máxima potencia con... Yuri. ¡Vivi Gaitán! ¡Calor! Y muchas estrellas más. Siempre en domingo, 6.30 de la tarde. Por el Canal de las Estrellas. El Canal de las Estrellas. ¡Nuestro Canal! Con Trapea Mágico, sáquele brillo a sus pisos. Trapea Mágico le da limpieza y brillo de encerado con solo trapear. Y ahora Trapea Mágico le da pilón. Ninguna otra crema deja tu piel tan suave.